Se viene una nueva edición de la Leaks Cup y como siempre les traigo un vídeo acerca de la competencia. Hoy les mostraré mi predicción completa de la Copa, desde la fase de grupos hasta la gran final. Cabe recalcar que en esta edición de la Copa participan 47 equipos, así que trataré de ser lo más rápido y conciso posible, para que el vídeo no se extienda demasiado. En fin, sin hablar de más, aquí, en Directo a la Red, arranquemos con el vídeo. TIGRES Arrancamos con el grupo de Tigres, San José y Portland Timbers. De este grupo, sin dudas, el mejor cuadro es el de Tigres, el cual viene de realizar una gran campaña en el fútbol mexicano, coronándose como campeón del clausura y quedando sexto en la tabla general. Por otro lado, Portland Timbers me parece el segundo más destacado de este grupo, pese a que no está haciendo tan buena campaña en la MLS, ocupando el lugar 19 de la tabla general. De igual manera, creo que acompaña a Tigres como segundo, a los dieciséisavos. Ahora pasamos al grupo 2, donde vemos a Monterrey, Real Sail Lake y Settle Saunders. Aquí nuevamente me parece mejor el cuadro mexicano, o sea, el Monterrey, que viene de culminar como líder en la tabla general de la Liga MX, con 75 puntos. Mientras que en segundo lugar pongo al Settle Saunders, que actualmente ocupa el octavo lugar de la tabla general de la MLS, con 28 puntos. Ahora nos vamos para el grupo 3, donde vemos a Los Ángeles Galaxy, Vancouver Whitecaps y León. Aquí es más que obvio que León ocuparía el primer lugar. Vienen de realizar una campaña no tan buena en la Liga MX, teniendo en cuenta la tabla general, pero a nivel internacional están muy bien. Y pese a que está pasando un pésimo momento, siendo penúltimo en la tabla general de la MLS, creo que Los Ángeles Galaxy avanza como segundo. En el siguiente grupo encontramos al América, el sorprendente Sad Louis City y Columbus Cray. Aquí América sería el líder sin discusión, ya que vienen de realizar una gran campaña en el fútbol mexicano, y además siempre hacen buenas campañas a nivel internacional. Por otro lado, Columbus Cray, actualmente séptimo en la tabla general de la MLS, avanzaría como segundo. Ahora nos vamos con el grupo de Puebla, Chicago Fire y Minnesota United. Aquí creo que Puebla avanzaría con lo justo como el líder. Por otro lado, creo que Minnesota United sería el que avance como segundo lugar del grupo. Entramos al grupo 6, donde encontramos a Chivas de Guadalajara, Sporting Kansas City y Cincinnati. Guadalajara creo que pasaría cómodamente en este grupo como el líder. El segundo lugar sería más peleado, pero creo que sería para el Kansas City. Ahora pasamos para el grupo 7, donde vemos a Toluca, Colorado Rapids y Nashville. Aquí creo que Toluca con lo justo sería el líder del grupo, y también de forma muy apretada Nashville pasaría como el segundo. Pasamos ahora con un grupo demasiado apretado, el de Juárez, Mazatlán y Austin. Aquí creo que se invertiría la tendencia que se viene dando, y creo que Austin ocuparía el primer lugar del grupo, siendo el primer cuadro de la MLS que avance como primero de su grupo. El segundo lugar sería super peleado, pero creo que quedaría para el Mazatlán. En el grupo 9 encontramos a Santos Laguna, Houston Dynamo y Orlando City. Aquí volvería la tendencia principal, y Santos Laguna avanzaría como primero. El segundo lugar podría ser algo peleado, pero creo que al final sería para Orlando. Pasamos al grupo de Cruz Azul, Atlanta United e Inter Miami de Leo Messi. Pese a que el astro argentino viene al conjunto de Miami, no creo que este equipo pueda pelear algo aquí, y creo que Cruz Azul como primero, y Atlanta como segundo pasarían fácil a la ronda final. Ahora vamos al grupo 11, donde están Necaxa, FC Dallas y Charlotte. Aquí otra vez aparecería un estadounidense como líder de este grupo ajustado, y este sería el Dallas. Por otro lado, muy con lo justo, creo que Necaxa avanzaría como el segundo de este grupo. Ahora nos vamos para el grupo 12, donde aparecen Querétaro, Filadelfia Union y Tijuana. Sin desmeritar a sus rivales, aquí creo que Filadelfia pasaría caminando como líder. Sin embargo, el segundo lugar sería muy reñido, y creo que el Querétaro se quedaría con lo justo con este puesto. Ahora vamos al grupo número 13, donde están Pumas Unam, DC United y CF Montreal. Aquí ya descarto de una al DC United, del cual no espero nada en este grupo. Sin embargo, entre Pumas y Montreal, creo que el cuadro canadiense se llevaría el primer lugar, y Pumas el segundo. En el siguiente grupo, el 14, están Atlas, Toronto y New York City. Aquí otra vez aparecería el poderío de un cuadro, Yankee, en este caso de New York City, que avanzaría como primero del grupo. Mientras que en segunda posición, creo que pasaría Atlas. Y el último grupo, el 15, es de Atlético San Luis, New England Revolution y New York Red Bulls. Este sería el primer y último grupo de la Leagues Cup, donde ningún equipo de México clasifique a la ronda final. Pues me parece que San Luis no tiene mucho para competir contra estos dos pesos pesados de la MLS. Como lo son el New England, que avanzaría como primero, y el New York RB, que pasaría como segundo. De esta manera, desde esta fase, a los 16 avos, clasificarían 14 equipos mexicanos, 15 equipos estadounidenses y un canadiense. En fin, pasemos a los 16 avos. Pasamos con los primeros 8 partidos de la ronda de 32 y aquí entra a jugar Los Ángeles FC, campeón de la MLS Cup 2022. En fin, los primeros 4 partidos serían de Los Ángeles ante Mazatlán, León contra Sadler Saunders, Tigres ante Los Ángeles Galaxy y Portland Timbers contra Monterrey. Pasemos con los resultados de estos primeros 4 partidos. Los Ángeles, León, Tigres y Monterrey serían los respectivos ganadores de sus partidos y avanzarían a octavos. Los siguientes 4 partidos son de América contra Minnesota United, Toluca contra Sporting Kansas City, Puebla contra Columbus Cray y Guadalajara contra Nashville. Vamos con los resultados. Los siguientes 4 clasificados a octavos serían América, Sporting Kansas City, Puebla y Chivas. Ya tenemos a los 8 primeros clasificados a la siguiente ronda. Así que pasemos con los 8 partidos restantes de los 16 avos. Los siguientes partidos que tenemos son de Philadelphia Union ante Puebla, New England Revolution contra Atlas, Montreal vs Querétaro y New York City contra New York Red Bulls. De estos 4 partidos, los ganadores serían los siguientes. Philadelphia Union, Atlas, Montreal y New York City serían los ganadores de los partidos y también clasificarían a octavos. Nos quedan los últimos 4 duelos que son Austin contra Necaxa, Santos Laguna contra Cruz Azul, FC Dallas ante Atlanta United y Orlando City contra Pachuca que debutaría recién en esta fase. Obviamente por ser el campeón de la Liga MX 2022 que más puntos sumó. De estos partidos, Austin, Santos Laguna, Dallas y Pachuca serían los ganadores. Ahora sí, ya tenemos a todos los clasificados a octavos y es hora de pasar a ver cómo quedaría el cuadro final rumbo al título. Así quedarían finalmente las llaves rumbo al título y clasificación a la Liga de Campeones con Kakáf 2024. Primeramente arrancamos con los partidos de Los Ángeles ante León y el clásico entre Monterrey y Tigres. De estos partidos, creo que León y Tigres serían los ganadores. Ahora nos vamos al otro lado del cuadro y encontramos los partidos de América contra Kansas City y Chivas ante Puebla. De estos partidos, creo que América y Chivas serían los ganadores y clasificados a cuartos. Los siguientes choques son de Philadelphia Union ante Atlas y New York City contra Montreal. Aquí los ganadores serían Philadelphia Union y New York City que también se meten a los cuartos. Y los últimos dos juegos de octavos serían los de Santos Laguna ante Austin y Dallas contra Pachuca. Y pues, de estos partidos, nuevamente los mexicanos se impondrían, es decir, Santos Laguna y Pachuca. Ahora volvemos hacia la parte alta del cuadro y nos centramos en los partidos de León contra Tigres y el clásico de América ante Guadalajara. Aquí creo que por un lado Tigres derrotaría a León y Chivas eliminaría a América en el clásico. Los otros dos partidos son de Philadelphia Union contra New York City y Santos Laguna ante Pachuca. Philadelphia Union y Pachuca serían quienes se metan a las semifinales de la Leeds Cup. Y pues, en semis, entonces nos quedarían los duelos de Tigres ante Guadalajara y Philadelphia Union ante Pachuca. De estos partidos, creo que los ganadores y clasificados a la final, como también a la próxima Liga de Campeones, serían Tigres y Philadelphia Union. Y pues, entonces, Guadalajara y Pachuca se pelearían el tercer lugar y último cupo a la Liga de Campeones. El ganador de este choque creo sería Pachuca, que se llevaría el bronce y, por supuesto, el cupo a la Liga de Campeones 2024. Finalmente, el juego por el título, la gran final, lo disputarían Tigres y Philadelphia Union. De este partido, que por cierto sería muy parejo, creo que el ganador sería el conjunto mexicano. Así entonces, Tigres se quedaría con su primer título de esta competencia y, además, dejaría el tercer título consecutivo para México. Pero, ¿qué opinas tú sobre esto? Te estaré leyendo en los comentarios. Sin hablar de más, yo me despido. Hasta la próxima.